Así como en San Juan de Miraclores, en este distrito también se están produciendo este tipo de enfrentamientos entre presuntas barras, entre pandillas, y esto en medio de un estado de emergencia. Son imágenes que nos han hecho llegar los vecinos de esta zona. Vamos a contactarnos ya con nuestra compañera Yulisa Rivera para que nos pueda dar los detalles. ¿Qué parte de San Juan de Urigancho? San Juan de Urigancho es un distrito muy grande, pero queremos entender, Yulisa, en qué zona específicamente estaría sucediendo esto. Pamela, Fernando, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos exactamente en la zona de Zárate y les estoy mostrando esta vía porque esta es una vía altamente comercial que es la avenida Gran Chimú. Ya se imaginan la cantidad de comercios que solamente hay en esta avenida y los enfrentamientos se dan en este cruce que es la avenida Gran Chimú y el Girón, La Cantuta. Ahora, a dos cuadras de esta zona, pues, está la avenida Malecón Checa y ahí hay un puente peatonal que, según los vecinos, estos pseudobarristas, estos vándalos, vienen de la zona del Agustino porque estamos en el límite. Cruzan ese puente y aquí, en esta zona de Zárate, es donde se reportan estos enfrentamientos, sobre todo en los últimos días. Estamos hablando de malos barristas de Universitario de Deportes y de Alianza Lima. Prueba de ello, mi camarógrafo les va a mostrar que todos estos comercios, casas, inmuebles, están pintarrajeados. Hay grafitis, hay estos lemas de Universitario de Deportes, Alianza Lima. No hay ningún negocio que no se salve de estas pintas por estos barristas que no solamente causan zozobra entre los vecinos, sino también, pues, malogran la fachada, los comercios de esta forma de los vecinos de esta zona de Zárate. Vamos a conversar con algunos vecinos porque ellos han hecho la denuncia muy atemorizados, por supuesto, porque ellos temen por represalias ante esta denuncia que van a hacer el día de hoy. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Este último enfrentamiento ha sido el peor. Así usted nos ha mencionado, porque cuéntenos, por favor. Sí, ha sido el peor. Este, acá Zárate ha sido muy tranquilo, pero todo el tiempo cruzan desde ese puente Betania y vienen acá a hacer problemas con machetes, con pistolas. Ya el sábado ha sido lo peor, ¿no, vecina? El sábado ha sido lo peor. A las doce y cuarto de la noche, señorita, se supone que estamos en zona de emergencia, pero no vemos que la municipalidad ni la policía hacen el plan de articulación de poder combatir la delincuencia. Mira, el sábado ha habido doce y cuarto de la noche, ahí tengo los videos, se han agarrado cuchillazos a balazos, tanto los, no sé si son las barras o pandilleros, pero eran como 50 muchachos de acá de Zárate con los del Agustino. Se agarran, se tienen hambre, habrán dicho que van a quemar el puente de venganza porque han herido a uno de sus compañeros de barro y el otro cuchillo. Y entonces, habrán prometido que se van a vengar. Van a venir armados e incluso van a quemar el puente de Tania que nos une con el Agustino. Ese nosotros le llamamos la frontera. ¿Me permite, por favor, señora, un momento? Ahí, mi camarero, les voy a mostrar. Ahí, al fondo, es decir, a dos cuadras de este lugar está la avenida Malecón Checa. Ahí está ese puente peatonal que los vecinos nos están indicando. Entonces, es un puente que une estos dos distritos, el Agustino y San Juan del Urigancho. Y lo que los vecinos nos están indicando es que estas personas vienen del distrito del Agustino, no solamente con cohetes, con pirotécnicos, como hemos visto en algunos videos, sino con armas de fuego, con machetes, cuchillos. Y este último fin de semana, dos personas heridas por arma blanca y por arma de fuego. Un enfrentamiento que se está dando en una avenida altamente concurrida, una avenida principal, que es la avenida Gran Chimú. ¿Cómo hacen los vecinos que tienen sus negocios? Tienen que cerrar, me imagino, ante la presencia de estos sujetos. Ya se están yendo a la quiebra, mucha gente, porque ya no se puede soportar. En cualquier momento entran y comienza el vandalismo, señorita, tanto de extranjeros y extorsiones. Estos sujetos, aparte de causar todo este desorden, saquean los negocios. Sí, entran en cualquier momento, en cualquier momento entran. Así que acá nadie, parece tierra de nadie. Nosotros lo que exigimos es, tanto a la autoridad como al de la comisaría, ¿cómo se llama? Marco Antonio, creo que era el comisario, ¿no? Que vengan, por favor, que hagan algo, porque los vecinos, todos salen a trabajar acá. Ahorita si estamos dos personas es porque salen a trabajar. Son personas acá que vivimos honradamente. Le entiendo, señor. Y ahora lo que podemos ver, compañeros, es que hay menores de edad, escolares, hay instituciones educativas muy cerca y es muy, muy peligroso que ocurran estos enfrentamientos en una zona como ya les he descrito. Bien, muchísimas gracias a Yulisa Rivera por esta información preocupante, sin duda, ¿no, Pamela? Ocurre en varios distritos, lo hemos visto ya más temprano en San Luis y ahora en San Juan de Lurigancho. 7 con 39 de la mañana. Vamos con más y un...